Es una alegría estar hoy aquí, en esta casa ilustre del Palacio de Itamaraty, que no conocía y del que he hablado mucho, porque itamaraty es una palabra a la que se habla mucho en la Argentina, pero nunca había estado en el Palacio. Quiero saludar a mi colega, Carlos Alberto Franco Franza, señor Ministro, es un gusto estar de visita acá. Y se ha recibido por usted en esta casa. Quiero saludar también a los ministros de Ciencia y Tecnología y de Minas y Energías que han hecho uso de la palabra, a los que he escuchado con mucho gusto. Quiero saludar especialmente también a nuestro embajador Rafael Grossi, que además de sorprendernos con su portugués, es una garantía para nosotros de actualización permanente tecnológica al comando de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero también es una garantía de capacidad para mirar el futuro. Tenemos un gran orgullo como argentino de que estés ahí, Rafael. Quiero saludar también especialmente a Elena Maceiras y a Marco Marzo. Elena, nosotros aprendimos, crecimos viendo al hombre nuclear, así que me alegro que ahora existan las mujeres nucleares y que sean muchas. Y a Marco Marzo le quiero decir que, así como dijo nuestro director de la Agencia Regulatoria, don Agustín Albor González, es bueno reconocerles a los dos los esfuerzos hechos antes de la firma, del acuerdo para crear la BAC, de la creación de la BAC, en la década del 80, porque esos esfuerzos dando fruto, como bien dijo Albor González, deben ser vistos como lo que son, que es la fe en el futuro que tiene el pionero, y el sacrificio del pionero para crear un futuro que después, y para convencer a las autoridades políticas de que ese futuro era posible. Sobre la BAC han hablado ya muchos, por lo cual yo voy a dejar mi discurso. Indudablemente hay en la BAC una serie de feliz conjunción de elementos. En primer lugar, su funcionamiento de 30 años, que ha sido excelente, seguramente habrá tenido algunos problemas, pero esos problemas han sido ocultados o han quedado atrás, porque los éxitos han sido mucho mayores. Yo saludo a todos sus técnicos, todos sus profesionales, a todos sus trabajadoras y trabajadores, especialmente de ellos el día de hoy, en buena medida, y a ellos les doy un abrazo fraterno como canciller de la Argentina. Y lo transmito a través de la persona de la secretaria y del señor subsecretario. Quiero decir también que la BAC es un modelo. No sé si son alrededor de 20, como me han dicho, los países que tienen la capacidad de enriquecer uranio en el mundo, más o menos, una cifra parecida, pero no sé cuántas se han comprometido en la manera en que Brasil y la Argentina llegaron a comprometerse, teniendo además un gran desarrollo, un importante desarrollo de energía nuclear, cuantificado por el señor subsecretario, cuando dijo, tenemos algo así como, corríjame, pero en total el material nuclear permitiría hacer 20.000, ¿cuántas? 4.000 bombas atómicas, no está mal. No está mal, no está mal, sí, exactamente. Y bueno, es una responsabilidad enorme del control mutuo. Y además quiero destacar lo que puede parecer obvio, pero no es obvio, que es, en 1991 hubo decisión política, que es irreemplazable siempre. De la decisión política salen todas las políticas, y finalmente aparecen los hechos, y los hechos producen la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos. Hubo conciencia estratégica de lo que se tenía, de lo que tenía cada país, claramente, en materia nuclear. Hubo también visión de futuro, porque hay que tener visión de futuro para pensar que es necesaria una agencia que tome el desafío de un trabajo tan complejo y difícil. Y por último, una palabra que es la más difícil de todas, y que para cualquiera que sea un hombre de Estado, o sea un político, o sea las dos cosas a la vez, es de un valor incalculable, que es la palabra confianza, la mencionó uno de los ministros. La palabra confianza es la clave. Hay que ser valeroso para tener confianza, porque el que tiene confianza puede ser traicionado en su confianza. Pero hay que animarse a tener confianza, porque con la desconfianza no se construye nunca nada. En todo caso, la desconfianza es un elemento que tiene aquel que tiene mucho poder que defender, pero posiblemente esa desconfianza lo único que permita es que pierda poco poder, pero no va a crecer con desconfianza. Se dice que ahora son tiempos duros, que vivimos tiempos duros, y es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto con la pandemia? Pero quiero decir que si le preguntáramos a los hombres que firmaron en Guadalajara el 18 de julio del 91, la agencia, la fundación de la agencia, y que después se adhirieron a Tatelolco, si le preguntáramos cómo eran esos tiempos del 91, dirían muy difíciles, porque sepan que olvidar lo malo también es tener memoria, pero eran tiempos muy difíciles, políticamente difíciles, para Brasil, económicamente muy difíciles para Argentina, que venía de una hiperinflación, con saqueos, y con un presidente que había tenido que irse antes, un presidente al que nosotros veneramos todavía, porque ya no está, pero que tuvo que irse antes. Es decir, que tiempos difíciles son todos los tiempos, todos los tiempos políticos son difíciles, nadie puede decir qué fácil viene para mí esta función de ser presidente, dónde está ese presidente que no lo conozco, no existe ese presidente, todos los tiempos son difíciles, y aquellos hombres y mujeres, los técnicos, los profesionales, los que empezaron a trabajar en la década del 80, los que convencieron, los que tuvieron la decisión política, los que tuvieron la confianza, ¿qué veían? Veían un futuro juntos, veían el potencial de unirse, veían lo que significaba la unidad argentino-brasileña, después de los recelos, de los problemas de fronterizo, de las miradas desconfiadas entre las dos fuerzas militares, de años así. Todo eso era reemplazado por una visión muchísimo más humanística, y muchísimo más inteligente. Leo un párrafo que puse acá. El compromiso inqueblantable con la paz y la seguridad a través del Acuerdo de Guadalajara, que toman a Argentina y Brasil, al renunciar al desarrollo, a la producción, a la adquisición y al uso de las armas nucleares, abriendo camino para la consolidación de la América Latina y el Caribe como región de paz y primera zona libre de armas nucleares en el mundo. Ese párrafo lo dice todo. Ese fue el compromiso que se tomó. Y vuelvo sobre la unión y la unidad. En unidad se puede todo. Unidos es muy difícil que alguien nos gane. Unidos es muy difícil que los sueños nos lleguen. Unirse es difícil, pero tiene una enorme gratificación posterior. Desunirse es fácil. Basta con herir al otro. Pocas palabras pueden crear una desunión muy grande en cualquier tipo de relación. Entre personas y entre países. Yo quiero recordarles, para no agotar, digamos, aquello que ya está dicho sobre la BAC y sobre el orgullo que tenemos de tener esa agencia, las estrofas de Martín Fierro. La estrofa de Martín Fierro, nuestro poema nacional, cuando habla de la unidad, dice, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si se pelean entre ellos, los devoran los de afuera. Y por último les digo que esta bandera tiene el azul y blanco, pero esta otra bandera también tiene el azul y blanco. Así que no lo olviden. Muchas gracias. Gracias.